Un gran saludo para todos quienes están observando el partido, para la familia Lobotti, para Daniel en especial, que le está pasando mal con esta enfermedad. Arranca el partido, señores, y ya movió a excursionistas el balón para atrás, Damian Leyes, el experimentado defensor, el bochazo largo para que el número 9 Facundo Maitines remate, traba a Viñale, el balón queda a la deriva, el rebote le queda a excursionistas, y ya toma Matías Giroldi para salir desde el fondo, la primera, profunda, rapidito nomás, excursionistas por el costado derecho, Albiverde, dentro del área, veremos cómo responde Central Córdoba, los grandotes, Killer, y también Bollino, para tratar de resolver esta situación aérea, el centro pasadito, ahí está Bollino, despeja el balón, queda para que Matías Giroldi lo tome, después de un remate, desde afuera del área, va a responder, a responder, y respira el equipo de Charrua, Iván Müller fue quien había rematado el coloradito, número 7 el flaco, número 7 que se moviliza por izquierda. A la derecha Gonzalo Gómez, también Saucedo queda para el rebote, los grandotes defienden, primera maniobra ofensiva, masivo ataque Charrua, el centro pasado la despeja, Diego Molina el balón a un costado y lateral para el Charrua lateral, que va a ejecutar el monito Saucedo, hoy trabajando como mediocampista por ese costado izquierdo. Saucedo para Vizcarra, Vizcarra que traba, viene Saucedo al fondo, el pase en cortada, el que va despejando es Matías Morales, muy defensivo, este momento el remate de Carrera, buena de Carrera, había que terminar la jugada, todos hablan, todos ponen, Carrera dijo, le pego, termino la maniobra, y hay saque de arco para excursionistas, balón en la mitad de la cancha, recupera Vizcarra, Braco por derecha, Gonzalo Gómez también va pasando la línea de Braco, el centro pasado para que Loboti pueda cerrar la marcha de cabeza, rápido, astuto, el fondo de excursionistas, la primera, la más importante insinuación del equipo de Charrua, el buen centro pasado y Loboti que se arregla mía Marcos. Y se arregla mía porque supo explotar las espaldas por el lado derecho del ataque y empieza a mostrar las falencias que tiene excursionistas en los envíos aéreos. Gonzalo Gómez, el tiro de esquina para Central Córdoba, todos dentro del área, Central Córdoba buscando el primer gol de la tarde, aquí en excursionistas un cielo nublado, Damián Rubino se enoja con Pablo Killer y con otro grandote, que es el número 6, me parece Molina, ¿no? Grandote Molina, ¿eh? Sí, señor. Un metro noventa y cinco, fácil, mirá que Killer es alto, Rubino parece el sobrinito de Pablo Killer y de Molina. Vendrá el centro pasadito, el punto del penal, me imagino, Gonzalo Gómez, ahí está Vizcarra, la peinó Vizcarra, no se pudo afirmar. El número 11 de Central Córdoba estaba el primero del equipo de Charrua, que igualmente recupera el balón, domina territorialmente el equipo de Charrua, Carrera queda en el fondo, pelotazo cruzado para que vaya Agustín Viñales, que se mete dentro del área y traba con el lateral derecho con Gutiérrez. El remate de Vizcarra, que recién tuvo a una, recién le queda a otra en el vértice del área grande Vizcarra. El remate muy por encima de la ubicación de Nahuel Cajal. Movimiento del defensor de excursionistas, Damián Rubino, y hay un centro peligroso para el Charrua, que empata en los primeros momentos del partido. 10 minutos, 25. Ahí estamos, eh. Braco, punto del penal, los grandotes del Charrua que buscan el primero. Pasaditos los 10 minutos, estamos aquí en el bajo Belgrano, busca el primer tanto del partido Central Córdoba, ahí va a ir Lucas Braco. Braco y el centro, el centro, a ras del césped, el remate que le va a quedar a Gonzalo Gómez, a la derecha Gómez, les cuesta mucho a los jugadores afirmarse, un remate de zurda mal pisado, el número 7 del Charrua, falta que Braco meta un buen centro y que Coro va a hacerte, Marcos. La posición Saucedo, es como que pierde ese recorrido, al tener menos espacio, el número 10 de Central Córdoba. Ahí está Vizcarra, pivoteando, ahí está Bembo, Bembo que le va a pegar al arco, el centro pasado para Lobot y el cabezazo, de Loboti, bien por Fabricio, ganándole en el anticipo a Alejo Gutiérrez. Recibirá a un Berazategui que presumo tendrá varias bajas, ustedes deben saber del problemón que hubo frente a San Martín de Bursaco, rechaza excursionistas, cuidadito, eh, cuidadito que se viene el jugador excursionista, o sea, Arbello, que el remata y que le queda a Mateo Girondi de conducir al equipo de Pablo López. El empate es cero a cero, aquí en excursionistas entre el equipo Charrui y el Villero. El balón hacia atrás para que Nahuey Cajal abra, hacia la izquierda para que Diego Molina, vuelva a tocar por derecha, por arriba de la ubicación de Saucedo perdido, marcando a todo el mundo y no tomando contacto con el balón. Ahí está excursionistas, en el punto de, en la empanada del área, el remate, buen remate de Müller, bien por Mateo Girondi, posición adelantada, gracias al de arriba, dice acá uno, eh, posición adelantada, una buena excursionista, creo que fue la más importante, fue el ascenso audiovisual y junto al equipo Gol a Gol, que el día lunes estábamos en principio 3 de la tarde, desde la cabina 8 del Gabino Sosa, junto a Claudio Borzolino, junto a José Di Pascual, y a todos los muchachos para Central Córdoba, Ibera Zategui. El bochazo largo, encortada para Müller, el centro para que, trate de conectar, Maitini, y también Mateo Morales, bien en esta, y rápido, lo sorprendió excursionistas, a un Central Córdoba, que repite sus errores, que retrocede mal, y especialmente por allá, por el costado de Agustín Viñales, Logoti para Carrera, Carrera que corre, una enormidad, Julián Bembo y el arco, Bembo y el centro pasado, no la tomó bien, Julián Bembo venía siendo patito, la pelota venía siendo hostigado, por el número 10, Matías Morales. Lo peor que te puede pasar, Gabriel, en el área es dudar, porque no terminas ni rematando, ni dando un pase. 39-40, estamos en este primer tiempo, Gonzalo Gómez, que amaga, va a llegar al fondo, mete el centro, para que Fabricio Logoti, le pegue, Braco, Logoti, gol, gol, Charruá, gol de Central Córdoba, Fabricio Logoti, Fabricio Logoti, el gol Charruá, el rebate de Braco, abre el marcador, Fabricio Logoti, tanto tiempo que esperó, para tener minutos desde el arranque, en un partido bravo, Chivo, parejo, el remate de Braco, la mala salida, el mal despeje, de la defensa de excursionistas, el rebote de Nahuel Cajal, y ahí estaba, gol de goleador, gol de Fabricio Logoti, el Fabri, para dedicárselo al viejo, para, por supuesto, poner al Charruá arriba, y seguir pensando en ser protagonista. Qué buena opción, qué buena opción, siempre es una buena opción, rematar de media distancia, y acá estuvo, estuvo la, si se quiere, el oficio de un equipo protagonista, remató de media distancia, y allí apareció Logoti, para empujar la gana a Córdoba, casi en el epílogo del primer tiempo. Cómo se debe haber gritado en la zona sur, cómo se habrá gritado en el sanatorio, donde Coveli está rehabilitándose, o ya debe estar en casa, cómo lo habrá gritado mi amigo Adrián, o el doctor Lancelotti, o el amigo Omar Vicente, o Brian Oroño, un abrazo grande para todos. La familia Paratore también. La familia Paratore, todos los muchachos que acompañan, y mandan mensajes, gana el Charruá, es la noticia del lunes a la tarde, el balón por la mitad de la cancha, para que la tenga Morales, Morales es el 10, es el que mueve los hilos, y ahora lo ensancha, para que Arbello juegue, para que enfrente a Bembo, meta el centro, y Giroldi controle el balón, ahora para que salga el equipo Charruá, gana el Central Córdoba, de merecimientos, hablamos más tarde, un partido chivo, un partido bravo, donde los dos insinuaron más, de lo que habían concretado, el equipo Charruá, da el paso adelante, y Fabricio Logotti, mete su segundo gol, creo, en el campeonato, para el análisis, hay tiempo, en un partido chivo, como bien lo decís Gabriel, goles son amores, y todas las demás, son buenas razones, ahí está Müller, el colorado, el rápido, el vivo, juega para Montemarani, ahí está la pelota, el balón hacia la derecha, otra vez Müller, que enfrenta a Viñales, retrocede, porque no tiene espacio, bien Viñales, eso lo hace bien Agustín, pierde la pelota, excursionista, si viene Vizcarra, Vizcarra y Logotti, y Logotti y Vizcarra, ahí está Logotti, y viene Gómez, ahí está Gómez, por la derecha, enfrentando cara a cara a Danís, si encuentra resquicio, le va a pegar, no le pudo pegar, quiso gambetear una de más, no encontró espacio, para dársela a Logotti, porque si no Córdoba, tenía una posibilidad, inmensa, de encontrarse con el segundo, hay un futbolista de excursio, que creo que es Sebastián Arias, tirado en el césped, una infracción, un respiro, para excursionistas, el equipo de Pablo López, que no puede con el charrúa, porque Logotti, dice que Córdoba gana 1 a 0, y sigue sumando en el campeonato, sigue sumando en el campeonato, y se afirma, y también da un mensaje al campeonato, Córdoba está muy firme, y está muy compacto, sí señor, ahí está, terminando el primer tiempo, 44 minutos tenemos, y un poquito más, de este primer tiempo, de esta primera mitad, el arbitraje, Damián Rubino, somos el equipo Gol a Gol, junto a Ascenso Audiovisual, un abrazo para el Buki, que también lo gritó, mira, tengo tiempo de leerte, y todo, acá la gente, lo gritó por partida doble, porque no solo lo vio el gol, sino también vio la repetición, como corresponde a una transmisión, de alto nivel, una transmisión, como es que dicen ahora, tope de gama, ahí está Vizcarra, para Logoti, píale el arco Logoti, hay Logoti, al centro pasado, Saucedo, que va a llegar, es rápido Saucedo, eso también lo hace bien el 10, se va acomodando, la situación, porque Central y Córdoba, lo va ganando, encontró el gol, en un momento clave, y el equipo Gol a Gol, por supuesto, desde Buenos Aires, minuto cero del partido, y usted lo vive con el equipo Gol a Gol, a través de la pantalla de Ascenso Audiovisual, en los relatos, Gabriel Orellano, y el señor Marcos Tricarico, lo dicho, ahora sí, no voy a tener problema con el cronómetro, lo puse, en el momento adecuado, y el que ya se viene, es Excursionistas, 2 minutos y 37 segundos, de este complemento, el que gana es Central Córdoba, el gol, Fabrizio Lobotti, el que sale, es Excursionistas, vuelven el balón, allá por izquierda, para que, intente la salida a la NIS, el número 3, va a rechazar Bembo, la pelota pica, para cualquier lado, en esta no tuvo nada que ver Bembo, viene Excursionistas, cuidadito, el paso encortada, para Mioner, ay, ay, para dejar correr, las amanecillas del reloj, ahí están, que van marcando, el tiempo, 4 y 45, saca de espeja, desde arriba, Viñales, le pega, desde afuera del área, Sebastián Arias, que ya tuvo dos participaciones, y ha hecho mucho más, en este complemento, que en toda la etapa inicial, ahí está Excursionistas, saliendo de la mitad de la cancha, el que mejor dominio tiene del balón, hablamos de Matías Morales, el número 10, el flaco Morales, para el colorado Müller, Saucedo que traba, la pelota por un costado, hay otra vez lateral, lateral dije, lateral para el Villero, la pelota hacia atrás, otra vez para Morales, Morales que se centraliza, abre los brazos y dice, che, desmárquense, ahí está ahora, el balón, Córdoba todo controlado, al parecer, viene Excursionistas, y va a venir el bochazo largo, trata de ganar Morales, a espaldas de Viñales, manito de Morales me pareció, manito del número 10, la gente se pone como loca, hay gente, hay público, hubo mano, pero el árbitro no la vio, hay un tiro de esquina, que no debió haber acontecido, y que Damián Rubino dejó cabrar, hay un tiro de esquina, dije, para Excursion. Y hay que estar muy sobrios, a la hora del marcaje, firmes y seguros. De arriba, busca Excursionistas, la igualdad defiende todo, Centro del Córdoba, salvo Saucedo, en la línea, en el área grande, ahí está Morales, Morales para Arbello, Arbello que intenta muy bien, Braco ganando la posición, ¡oh! y que jugada donde Loboti, trata de sacar el balón, para mí penal, para mí penal de Loboti, ahí está, pelotazo para que gane de arriba, Pablo Killer, ahora la revolea, 30 metros para arriba, hablo de Matías Salanis, la pelota que le queda, a quien ingresó, Rodrigo Faust, zurdazo, violento, bien direccionado, tenía todo controlado, me pregunto, Matías Ciroldi, fue la más importante, del complemento, Rodrigo Faust, el 18, 17, y Chirolas, cuidado, porque queda mal parado, el charrúa Morales por la derecha, va al cruce carrera, también, el que la tiene ahora es Arbello, Iván Arbello, el número 11, excursionista por derecha, cuidado, porque el centro es de Morales, de arriba no pudo, Müller, saltó Bembo, y lo desacomodó, saca Bautista Carrera, no, era, Matías Ferrari, ahí está Lucas Bracco, Bracco que la pedea, el que la tiene es, Faust, el número 18, la pelota le cae otra vez, a Müller, que se pone cara a cara, con Matías Ciroldi, veremos, si Ciroldi, definitivamente, para que la tenga López, López que le puede pegar al arco, la pone para segundo, taco para Morales, también para, que venga López, saca Bollino, ahí nomás quedó la pelota, muerta, cuidado, el peligro persiste, Morales, ahora es profundo, para Arbello, el remate, del número 18, Rodrigo Faust, entre el punto del penal, las dudas de Killer y Bollino, y la línea de larga chica, despilfarra, esta sí, la más oportunidad, la más importante, de las oportunidades, que se le presentaron a excursionistas, ahí está Julián Bembo, la pelota para Ferrero, Ferrero que va y pelea, no la puede ganar, excursio que, mete diagonal, del punto central, a la derecha, Viñale que no puede, controlar, la posibilidad, de que Arbello, meta el centro, el centro de Arbello, Mateo Ciroldi, uno de los más importantes, del partido, en el charrúa, se queda con esa posibilidad, para que gane, de arriba, un jugador de excursionistas, para que la pelota se vaya, para que Córdoba duerma el ritmo, y para que Ciroldi, se tome su tiempo, minuto 49, gana central Córdoba, imaginamos 5 minutos, se va el partido, y el charrúa va sumando de a 3, imaginamos 5 minutos, estamos a 30 segundos, va a salir Ciroldi, que se toma su tiempo, que va a meter el pelotazo largo, más allá de la mitad de la cancha, de arriba Vizcarra, no gana ni él, ni su marcador, que la tiene, que la pisa, y que la pierde, señores, ha ganado central Córdoba, es la noticia de la tarde, aquí en el bajo Belgrano, triunfo del charrúa, 1 a 0, minuto 41, Fabricio Lobotti, la certera definición de Lobotti, el rebote de Cajal, el remate de Lucas Braco, el triunfo importantísimo, el triunfo importantísimo, del equipo de Juan Rossi, en esta fecha 9, el charrúa, suma de a 3, y se pone arriba, en la pelea, con Ituzangó, la Iván Rossi, y se pone arriba con El Chi, Gracias por ver el video.